Lo peor de la pandemia no ha terminado, y lo peor de la crisis económica no ha comenzado. Por delante tenemos grandes desafíos. Para vencerlos, el país nos necesita a todos, pensando y actuando con espíritu de nación. Pero esto choca con un Danilo Medina soberbio, rencoroso, acomplejado, que no admite ayuda aun cuando él no tiene la solución. Somete al país al calendario de sus intereses, que son electorales, no nacionales. Por esto, el país tiene que prepararse, unir sus fuerzas, para exigir, imponer una gran concertación, sin la cual este país no sale a camino.